¿Qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Mafia Reyes y el día de hoy volvemos con Cuphead En esta ocasión volvemos con la segunda isla Con... ¿Cómo se llamaba? Este... Dijimi el Grande Quiero decir que este es uno de los niveles que a mi más se me complican Aparte de que más se me llegan a complicar Es un nivel de avión También quisiera decir que al igual que la varonesa Bombón Bueno, varonesa Bombón, algo así Él tiene tres primeras fases Esas tres primeras al igual que la anterior las mostraré Y después la partida buena, ¿ok? Vale Pero antes que venga la intro Y comenzamos Como dije anteriormente, esta tiene tres fases Primero las mostraré Es... ¡Ay! Son esta especie de joyas Es simplemente disparar hasta que pare En ese momento Bien La segunda son las espadas ¿Qué es lo que van a hacer? Estén muy atentos Hacia donde están Ya que es ahí a donde se van a dirigir Miren Una Dos Tres Y otra vez Comenzamos Muy bien Perfecto Salió el gato ¿Qué es lo que hace el gato? Él se abre y salen esas Chiquitos Normalmente siempre sale uno rosa Y es irse moviendo 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 Sin que los atrape Ay, por eso se extendió No Y eso es todo Ahora sí vamos con la partida buena Muy bien Comenzamos Otra vez No sé cuántas veces voy a decir esa frase Me voy a hartar Bueno, como ya lo expliqué con el gato Es irse moviendo No se queden quietos Para nada Se queden quietos Ay Qué raro que se haya quedado quieto O sea, es raro de mí Pero de él Muy bien Aquí Simplemente tienen que golpear su cara Les recomiendo que golpeen Todas Ya que a final de cuentas Es él Esto Va a afectar en las demás combates Ya que va a reducir Bueno, en el que sigue Va a reducir el tiempo En el que van a pelear En caso de que Se les haga muy complicado Solo destruyen una y pasen El sarcófago En el sarcófago Va a salir Van a salir unas momias Aleatoriamente Y va a lanzar sus ojos Va a ser grande y chiquito Como yo tengo la bomba Por este punto Normalmente ustedes ya consiguen la bomba Entonces Se va Lo van a derrotar más fácilmente Y viene la tercera fase El muñeco Aquí lo que hace Es Nos va a Clonar Y después Nos va a disparar Solo que aquí nos tenemos que Preocupar por dos cosas El sombrero Y El muñeco Simplemente es esquivar ambos Y Vieron como aproveche Ese error Aproveche Todas las ventajas Que puedan Aquí Se tiene que ir el sombrero Vete 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 Y Inicia la última fase Esas pirámides van a formar una cruz Ustedes tienen que atacar al genio Y el va a atacar con una onda Y Eso es todo Simplemente tienen que atacarlo Cuidarse de esa onda Como saben Cual es la que se activa La que Abra su ojo Esa es la que se activará Y Así de fácil Ganan La primera vez que lo termino tan fácil Consejos Muy bien Para el primero Dependiendo cuáles toque Es la dificultad que se viene Les recomiendo que Se cuiden mucho desde el inicio Para que no pierdan ninguna vida Ya que El último Es el que más Se complica Ya que como ven Las pirámides no te dejan avanzar tanto a él Más aparte Él te ataca Para el muñeco Para el muñeco Es moverte 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 Él repite Un patrón Ahí ya no dije Ahí nos dieron el El contrato Para el muñeco Lo que tienen que hacer Él repite un patrón Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Lanza tres Y en el tercero No En el cuarto Les da el rosa Así 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 También tienen que irse cuidando del gorro De los demás Es muy fácil Y además muy repetitivo Así que Esos son fáciles De poder esquivar Y espero les haya gustado Les haya divertido Además de servido Estoy contento De que no tuve que repetir Tantas veces este nivel Porque me fastidia Debo decir que Para este punto Solo me faltan Solo me falta una canción Por estrenar Y se completa Mi álbum Bueno Al cual yo llamo álbum Que se llama Valerá el ritmo del compás Podrán escuchar toda la lista De canciones En la tarjetita Que dejaré Acá Bueno Allá O allá Dependiendo como grabe este teléfono Jejeje Si tienen algún consejo Por darme Mejorar mi voz Audio Video Pueden dejármelo En los comentarios Además no olviden Compartirlo con sus amigos Para que este contenido Llegue a más personas Además de suscribirse Al canal Y dejarme un like Así sabré que les gusta Este tipo de contenido Y me dan el apoyo Para seguir haciendo Ay esto lo dejé rapeando Y sin más que decir Yo me despido Mi nombre es No fui Reyes Adiós Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! Chau Chau Chau